Sí. O sea, la empresa de la empresa. ¿Quién es la empresa? Bueno, la empresa es esta, César, se llama Amway. Amway, esta es la empresa, míralo ahí, Amway, la empresa. Amway es una compañía americana multibillonaria que pone las licencias, los registros, las patentes, la infraestructura, los riesgos, los gastos. Ellos ponen todo lo que llamamos el know-how, ponen la infraestructura física, ponen la infraestructura digital, hacen pasarelas de pago, crean todo, contratan las empresas más grandes logísticas del país. Por ejemplo, acá en Colombia, la empresa logística contratada por Amway es Servientrega, lo que me permite despachar los productos gratis a cualquier parte de Colombia. O sea, ellos hacen todo el sistema de distribución y envío con garantías y envío gratis a través de clientes en el e-commerce, en la página web. Entonces, Amway es una compañía que en Colombia lleva más de 27 años. A nivel mundial es una empresa que tiene 64 años de existencia en 108 países, vendiendo más de 8.100 millones de dólares en ventas. Hay gente que en su ignorancia hablan de este negocio con la seguridad que da la ignorancia. Entonces, hablan mal de Amway. Hay gente que tiene una idea que no es de Amway. El más despistado, César, cree que Amway es una pirámide. Y el menos despistado cree que Amway es una venta por catálogo. Y Amway no es ni una pirámide ni una venta por catálogo. Amway es un negocio que hace parte de una industria que se llama la venta directa o las redes de mercadeo, que es una industria que factura más de 250 mil millones de dólares al año en ventas. Y Amway es la empresa número uno en el mundo en ese modelo de negocios. Entonces, es una compañía sólida con mucha trascendencia. Lo que yo siempre le digo a la gente, esta empresa no se lo inventaron ayer entre tres y estamos mirando a ver si funciona. Ah, es que yo tengo una tía que estuvo y que yo conozco mucha gente que entró a la universidad y no se graduó. Conozco gente que se casó y se divorció. Conozco gente que empezó a estudiar inglés y no, que empezó a estudiar inglés y al, a los, a la cuarta, quinta clase se salió. Conozco, a ver, la gente tiene mucha iniciativa y poca acabativa. Yo conozco gente que monta restaurantes y lo cierra, panaderías y la cierra. Monta negocios de ropa y lo cierra. Es porque las panaderías, las canajerías, los tienden de ropa no funcionan, no. Es porque el problema es el emprendedor que ejecuta los negocios, pero los negocios funcionan, la universidad funciona. Yo conozco gente que lleva años casada, felizmente casada con hijos, súper feliz, en un hogar bonito, el hogar funcionando. O sea, que el problema no es que el matrimonio no funcione, no es que la universidad no funcione, no es que... Mucha gente entra al gimnasio y se sale. Entonces, el gimnasio no funciona. No, hay gente que tiene la disciplina para estar en el gimnasio bien juiciosa y tener un cuerpo saludable, esbelto, bonito. Hay gente que, ay, no, es muy duro. Entonces, pasa lo mismo. El problema no es Amway. Porque hay gente que me dice que dice, es que yo conozco a alguien que estuvo en Amway y ya no está. Yo, pues, yo conozco un montón de gente que nació y se suicidó. Yo conozco gente que nació y se suicidó. Pero, hombre, la gente se raja de la vida. Dejan a una pareja que jurara un amor eterno y amarla hasta el fin de los días y la dejan. Porque les apareció otra que le pecó por allá la muela y dijo, y esta es... No me digan a mí que una persona no va a desistir de un negocio como estos. Claro, eso pasa toda la vida. Lo que se trata es, ¿por qué yo voy a estar dispuesto a perseverar hasta crear esta empresa y que me funcione? Entonces, el problema no es Amway. Es el emprendedor. Es la mentalidad de la persona. Como yo sé que el problema es la mentalidad de las personas, la solución, ¿cuál es esa? La solución es cambiar la mentalidad. Si yo no cambio la mentalidad, no va a haber un cambio de resultado. Entonces, la empresa, la que hacemos parte, ya funciona y lleva muchos años funcionando. Vuelvo y te digo, esto no es una empresa que se inventaron ayer entre tres y estamos mirando a ver si de pronto funciona. No, no, no. Ya la empresa funciona. Y te tengo una noticia. Va a seguir funcionando. Ajá.